Alfaro vive carajo, del sueño al caos. Isabel Davalos hace un recorrido desde la conformación del grupo revolucionario Alfaro vive carajo en los ochentas, mirando desde su perspectiva de recién llegada a un país con anchas de cambio. Para contarles sobre mi encuentro con los Alfaro, voy a empezar por unos empolvados cassettes de video que encontré en la casa de mi madre, y que me han ayudado a reconstruir la memoria que tengo del Ecuador de cuando yo era niña. Siguiendo una estructura cronológica, reconstruye el proceso revolucionario del grupo desde la voz de sus integrantes y sus percepciones del contexto histórico del país. Porque hasta 1960 este país es otro país del que ahora vivimos. Guayaquil, que era el centro económico del país, era un puertito, chiquito. En definitiva, el documental nos cuenta lo que la historia oficial trató de olvidar. Entre los años 1983 y 1988, Alfaro vive carajo era un grupo guerrillero que estaba en su apogeo en el Ecuador. El documental reclama un tipo de memoria oculta, desde la versión de sus propios actores. Una memoria que se trató de esconder con la versión de la historia oficial del país. El subversivo grupo Alfaro vive que se hallaban a la custodia de una gran cantidad de armas y explosivos. ¿Cuál era la relación exacta que tenían con las armas? Trataba de saber si les causaba algún conflicto usarlas. Seguramente porque para mí hubiera sido un factor determinante, ya que una democracia a la fuerza no deja de resultarme extraña. ...utilizada para entrenamientos en actividades subversivas. El hecho ya de amenazar con un arma a una persona es un poquito delicado, ¿no? O sea, ponerle un arma en la cabeza a alguien y ver cómo el tipo se transforma y se pone pálido. La empatía que pretende la directora para con el Alfaro y de alguna manera su posición ideológica quedan evidenciadas en su propia narración. Cuando empecé a oír sus historias, pensé que si les hubiera conocido en esa época, tal vez hasta me les unía. El contraste de los testimonios de los sobrevivientes con la verdad oficial del gobierno y los medios de comunicación nos deja ver claramente las dos historias paralelas, las dos memorias de un conflicto. En la primera hablamos de revolucionarios, mientras que en la segunda se les trata de terroristas. El terrorismo ha sido detectado como presente en este país desde las finales de la década del 60. Comparte usted la... Crece en el periodo anterior al mío, donde lo dejan moverse con libertad por toda la república y intencionalmente eclosiona durante mi ejercicio. Pero se le responde con la constitución y con la ley. La activación de una memoria olvidada toma cuerpo o se encarna por extensión a otros dispositivos que están ya instaurados en una memoria colectiva. Las espadas del Alfaro y su busto, como reliquias de este sueño libertario y su ubicación, de la cual los Alfaro aún no quieren hablar, les dota de un aura que intensifica esta memoria material de los hechos. Los maleantes procedió a romper la vitrina donde se encontraban algunos objetos personales del general Eloy Alfaro y sacó de ahí dos espadas con empuñaduras de oro. Tenía una inscripción bonita, ¿no? Que decía que no me saques sin razón y no me guardes sin honor. Así como la utilización simultánea de registros de hechos históricos determinantes para el país y que necesariamente activan la memoria nacional, con registros personales e íntimos de la propia directora que nos permiten pasar de una memoria individual a una compartida. En el proceso de la construcción de la memoria histórica colectiva sobre un hecho, las películas cumplen, sobre todo para las generaciones que no tienen un referente inmediato de esta historia, un papel fundamental. Podemos decir que hasta llegan a reemplazar los recuerdos y vivencias directas que tenemos sobre los distintos acontecimientos. Estos quedan sobreimpresos por las imágenes de películas como ABC, películas significativas que le dan un molde a nuestras propias imágenes del pasado, muchas veces ajustadas a lo que el oficialismo de turno quiere que recordemos. Estos filmes terminan por enseñarles a las nuevas generaciones las formas posibles, muchas veces predominantes, de pensar un hecho histórico. Después de la entrega de armas, los Alfaro Vive pasaron al olvido. La historia oficial no reconoce la trascendencia que tuvo este grupo que sacudió las bases sociales del país. Me pregunto si las nuevas generaciones han escuchado hablar de ellos. ¡Soldados! ¡La resistencia pasa en marcha! ¡En marcha! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!